Música Música Pero los sueños se ven interrumpidos Por esa gente que pide a todos los ritmos Y pide a la guerra y apriota los dientes Al otro lado la gente es evidente A esa señora no la debe replicar Tu educación se empieza a lo fundamental Tengo cinco años que por la conclusión Siempre el cliente no tiene la razón Y espérame a mi contrajo Voy a hablar con todos al carajo Tras la barra del bar Una vida se va Tras la barra del bar Una vida La gasta por la noche La que gana por el día Se duro tiene formado un billete de botella Comen unas copas y ha acabado su jornada Traigo de una botella Dentro y fuera de la barra Tengo cinco años que por la noche Tengo cinco años que por la noche Tengo cinco años que por la noche